Bien, comenzamos con los asuntos del orden del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, que ha propuesto un acuerdo relativo a la modificación del fichero de datos que se llama Epígrafe, Abonados y Usuarios del Teatro del Auditorio del Rebellín de Ceuta, y que en este momento tiene usuarios intercomunicados y que, por lo tanto, reciben información de las diferentes actividades que se hacen en el auditorio aproximadamente unas 2.800 personas. Pero lo que se pretende con esta medida es establecer un nuevo sistema de mensajería a través del WhatsApp a todo el que quiera recibir vía WhatsApp información sobre las actividades que se realizan en el Teatro del Auditorio del Rebellín y, por lo tanto, deberían facilitar, los que quieran, deberán facilitar su número de teléfono móvil al fichero al objeto de poder, vía WhatsApp, recibir también la información. Esto supone que, con esta medida y con esta modificación del fichero, podrán muchísimas más personas tener una información puntual y actualizada constantemente. Eso, por un lado. Bien, por otra parte, la Consejería de Servicios Sociales ha propuesto y hemos acordado naturalmente dos convenios. Uno con entidad Cruz Blanca, por importe 295.492,50 euros, para atención residencial de mayores y de personas con discapacidad. Los beneficiarios son 18, han sido en el 2014, y trabajadores directos son 29, indirectos 5, además de que hay un voluntariado en torno a 20 personas. Las prestaciones que se incluyen son alojamiento, acogimiento y convivencia, atención personal, higiene personal, en fin, todas aquellas dirigidas a atender a las personas que lo necesiten y a favorecer su relación entre el usuario y su propia familia. Este recurso tiene un coste de plaza por usuario día de 63 euros, y los usuarios participan con el abono del 75 % de su pensión. Y también hay seis plazas de centro de día con un coste de 31,50 euros plaza día. Por otra parte, también hay otro convenio acordado con la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, que saben ustedes que tiene como finalidad una atención psicosocial gratuita a enfermos oncológicos y a sus familiares así como un programa de prevención. En este caso, el coste son 82.250 euros, hay 54 beneficiarios en atención psicológica y en atención social, 84, con un número de cuatro trabajadores que atienden este convenio y que son desde psicólogos hasta personas que atienden directamente en los domicilios a los enfermos oncológicos que necesitan atenciones. Por otra parte, la Consejería de Servicios Comunitarios, que dirige el señor García Castañeda, ha propuesto y se ha acordado el convenio de colaboración con Cruz Roja para que en todas las playas de Ceuta haya socorristas en este verano. Y esto tiene un importe de 233.320 euros. Cuando digo todas las playas, me refiero a todas, incluido Benítez, Almadraba, Tarajal, Calamocarro, La Ribera, El Chorrillo, es decir, todas aquellas que son consideradas zona de baño y autorizadas por los servicios de sanidad de la ciudad autónoma de Ceuta, que saben ustedes que miden la calidad de agua de baño y, por lo tanto, autorizan a que esas zonas sean de baño. La Consejería de Fomento, por su parte, ha traído a aprobación un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es un convenio muy importante. ¿Y qué supone la remodelación de la estación de tratamiento de agua potable? Saben ustedes que en la cabecera del pantano, en la parte de abajo, está la ETAP, que llamamos…, que es una instalación que viene siendo explotada por los servicios de ACEMSA, que tienen la encomienda de gestión del ciclo integral del agua, pues desde la época en que era alcalde Frutos Omejas y llevaba ACEMSA a José Luis Chávez Torcal. Es decir, muchísimos años la explotación de esa planta la está haciendo la ciudad de Ceuta a través de la empresa a la que tiene encomendada la gestión del ciclo del agua, que es ACEMSA. Pero esta planta, pues con el paso de los años, pues tiene una serie de eficiencias que son necesarias. Es necesario intervenir en la misma. Tiene una inversión de cuatro millones de euros, el convenio que les estoy diciendo, una inversión que va a suponer la restauración y puesta en marcha y modernización de la planta, para atender incluso a problemas como puedan ser los de la calidad del agua del pantano que la nutre. Saben ustedes que ese pantano tenía o tiene en determinadas épocas del año, sobre todo cuando se produce bombeo del agua de la estación de bombeo del Tarajal, restos de antimonio por unas antiguas minas que había en la zona del Butte y cuando se produce el arrastre del agua, pues luego si se bombea mucha agua hacia arriba se produce la presencia de este elemento no deseado en el pantano, pero lógicamente necesita unos tratamientos para poder eliminarlo. Bueno, pues los medios más modernos, la tecnología más moderna va a ser aplicada en la nueva etapa y en este sentido la inversión la hace Confederación. El retorno de la misma por parte de la ciudad va a ser solamente del 48%, es decir, de esos cuatro millones de euros la ciudad retornará a quien hace la inversión, que es Confederación, solamente el 48% y además será, creo que recordar que en 20 años, que empezarán a contar desde el momento en que se le entregue definitivamente la etapa reformada a CEMSA, es decir, dentro de creo que un año y medio, un par de años, empezarán a contar esos 20 años y se pagará añadiendo a ese retorno al canon que se paga a Confederación anualmente por el servicio que presta. Quiero decirle que con esto me parece una noticia muy importante, muy a destacar, con esto digamos que se finaliza la puesta al día de las grandes instalaciones del ciclo integral del agua. Y, por otra parte, también la Consejería de Fomento, que hoy ha estado proactiva, francamente, pues ha culminado los trámites necesarios con la solicitud al Consejo de Gobierno para que le autorizásemos el inicio del expediente de concesión administrativa en el kilómetro 2 de la carretera nacional 352 para la construcción de ese paso elevado entre la variada Miramar, Chorrillo y la playa de la misma denominación. Por lo tanto, con esto digamos que se inicie el expediente para poder construir el paso elevado que me ha traído la consejera un boceto –yo supongo que los servicios de prensa se lo podrán a ustedes, al que tenga interés en dárselo de modo digital–, que dará cumplimiento a un objetivo irrenunciable para el Gobierno de dar seguridad también a los viandantes de la zona que quieran cruzar desde la barriada hasta la playa que hay enfrente. Yo creo que no se me olvida nada de las cosas importantes que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. Pero, bueno, si se me olvida alguna, pues luego, y si la recuerdo, se la seguiré comentando. En cualquier caso, pasamos al turno de preguntas. Sí, sí, puedo, puedo, puedo ponerla. Porque ya no les voy a contar que ya se han extensado los tirantes del paso elevado de la Marina, ¿no? Esos son detalles ya. Pero también se empezará a quitar la asticultura y en breves días se podrá utilizar ya cuando se remate definitivamente la obra. Bueno, si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿Y qué plazo se maneja para que finalmente se construya el pasajero? Bueno, se inicia el expediente administrativo, que es el poder tener la concesión. Saben ustedes que es una carretera del Estado, por lo tanto, el Estado nos tiene que autorizar la intervención. Pero este es el inicio del expediente. El proyecto ya existe. Financiación también. En cuanto tengamos la concesión por parte del Estado, la autorización para la intervención, pues se licitará la obra y los pasos de licitación ya saben ustedes cuáles son. La licitación pues suele ser dos o tres meses para poder empezar a ejecutar la obra. Ya, pero ayer era un candidato del Partido Popular y hoy es el portavoz del Gobierno. Se lo pregunto y usted responde. Bueno, vale, venga, si tiene usted razón. Yo me estaba refiriendo, yo le pedí a los ciudadanos de Ceuta, primero, que reflexionasen bien a la hora de a quién querían elegir, evidentemente. Y que hay candidaturas de partidos emergentes. Hombre, partidos emergentes en España, que yo sepa, y dos, Podemos y Ciudadanos. Si Podemos no se presenta, por descarte, ya sabe usted a quién me estaba refiriendo. Que rascaran, no tanto en la marca, porque claro, aquí vamos a elegir o a Juan Vivas, o a José Antonio Carracao, o a Javier Vargas. Aquí a Albert Rivera no le vamos a elegir, ni a Mariano Rajoy, ni al líder del PSOE, a Pedro Sánchez. Aquí tú no lo vamos a elegir. En esta no. En esta elegimos al alcalde. Y a la lista que le acompaña, lógicamente. Pues que rasquen un poquito para ver si hay compromiso con Ceuta y con España. Con los valores de la Constitución española y de la integración inequívoca de Ceuta en España. Pero eso lo tienen que averiguar los ciudadanos, porque son al final los que van a votar. Yo les pedí, les invité a que lo hicieran. Nada más. Tampoco es que yo ya he dicho nada que haya dicho de modo sinuoso para que la gente no me entienda. Yo dije ayer, insisto, que a mí me llegan muchas informaciones en ese sentido. Y también dije que cuando el río suena es porque agua lleva. Estoy repitiendo lo que dije ayer. Normalmente la gente sabe muy bien por qué piensa las cosas. Es verdad que a veces los rumores no se corresponden con la realidad, pero cuando son muy persistentes suelen llevar razón. ¿A que sí? Hablando de agua. Sobre el tema de los ocorrentes, me gustaría saber si se quiere solo la temporada, o sea, a una temporada concreta, a unos meses concretos, a todos. A la temporada de baño. La temporada de baño, siempre la temporada de baño. Evidentemente, la temporada de baño no es tampoco… No podemos decir cuándo la gente va a empezar a bañarse en la playa, porque depende… Es un negocio a la intemperie. ¿Sabe usted? Entonces, depende de que… Si ahora empieza a ser bueno y la gente va a la… Pero, lógicamente, se conviene una etapa que, tradicionalmente, se considera temporada de baño. Yo, en este momento, no sabría decirle si empieza el 15 de junio y termina el 15 de septiembre. Digo lo que sería el convenio en sí. Pero, estándar, como temporada estándar, siempre se ha considerado que esa es temporada de baño de gran afluencia y, lógicamente, tiene que haber socorristas. Todo el año no. ¿Sabe usted que todo el año no hay? ¿Pero en el sentido de eso? ¿Va a estar atendido? Sí, sí, sí. Va a estar atendido. Por eso tiene el coste que tiene. Ha visto usted que no es ninguna broma, ¿eh? Y, además, en todas las playas que tienen autorización por sanidad, no por nosotros, para considerarse zonas de baño por la calidad de sus aguas. Y he citado desde el Tarajal hasta Benítez y Calamocarro, es decir, prácticamente todas. Mire, por ejemplo, San Amaro no tiene autorización por parte de sanidad para considerarse zonas de baño y, por lo tanto, la calidad del agua no es suficiente y, en ese sentido, allí no va a haber socorrista. Pero no es porque le tengamos manía a los vecinos de San Amaro, créanselo. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la última encuesta del CIS en concreto de las notas que pone el otro día? Bueno, últimamente yo he conocido tres encuestas hechas públicas por diferentes medios de comunicación. Bueno, y las he podido analizar también, al margen de lo que han dicho los medios de comunicación, quiero decirle. Ha habido una de Sociopolis, otra de Sigma 2 y ahora la del CIS. Creo que, francamente, creo que las tres son muy coincidentes en los datos que son básicos. Los datos básicos son que la gestión del señor Vivas, su aprobado, teniendo en cuenta los que consideran que es muy buena y buena, es decir, ya no sumamos los de regular, que tal y como está el patio, hoy en día también se podría considerar eso como extraordinario. Claro, cuando uno ve la valoración de líderes por ahí y que están tan mal, cuando a uno le ponen un regular, en estos tiempos debe ser casi como un aprobado. Pero, fijándonos solamente entre buena y muy buena, está por encima del 50%. Bueno, esto es coincidente en todas las encuestas que yo he visto. Y luego eso se corresponde, además, en todas las encuestas que he visto con intención de voto, que, excepto en la del CIS, que llega raspando al 50%, a pesar de que en valoración está en el 54%, en las demás está, pues, en el 52, 53, casi el 54%. Es decir, que todas son muy coincidentes. Luego, la traslación a escaños. Bueno, pues, hay una arquilla entre 14 y 16, como usted conocerá, si ha visto todas las encuestas. Y si suma usted las personas consultadas en las tres encuestas, verá que son 1.700 personas. Es decir, el CIS creo que ha consultado a 300 personas, Sociopolis a 400 y Sigma II, según la ficha técnica que tuve la oportunidad de ver, 1.000. Bueno, 1.700 personas es una cifra ya muy representativa de lo que es un estado de opinión. Está claro que la encuesta única y la única que vale es la del 24 de mayo, ¿verdad? Pero el estado de opinión yo creo que fija muy bien por dónde va esto, ¿no? Es decir, para que nos entendamos, euforias, ningunas. Si paramos el partido en este momento lo estamos ganando, pero el partido se pita el minuto 90 y, por lo tanto, no queremos falta de concentración ni queremos tampoco relajamiento. Creemos que no. Y, por lo tanto, creo que es el momento en que todos sigamos haciendo el mismo esfuerzo en la misma dirección. Porque yo ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, Ceuta se juega mucho en estas elecciones. Se juega a seguir teniendo un proyecto de futuro y tranquilo y una extraordinaria consideración por parte del resto de los españoles, que eso es muy importante. O se juega otro experimento. Pero, bueno, estas consideraciones, como son más electorales que de Gobierno, me permitirá usted que las termine aquí. ¿Se siente, de alguna forma, el gobierno más aliviado con el acuerdo significado ayer por los trabajadores de tránsito? El Gobierno lo deseaba, usted lo sabe, porque el presidente lo ha dicho, además. Y creo que, además, no sé si se lo dijo a usted, pero, vamos, fue en un desayuno que tuvo con ustedes hace poco. Es decir, el Gobierno, lógicamente, no podía imponer ese acuerdo, porque el Gobierno tiene un contrato con una empresa para prestar servicios. Es verdad que los servicios tienen dos patas, personal y maquinaria, y que en las dos cosas se tenían que incrementar para que se produjera de modo efectivo el cumplimiento del modificado. Pero, en cualquier caso, también es verdad que la empresa podía elegir dentro de su libertad a los trabajadores que quisiera para prestar ese servicio, a los que estaban en fin de semana u otros. Pero el Gobierno manifestó su deseo, su deseo, que no su imposición de que ese acuerdo se produjera. Y por eso el Gobierno está satisfecho. Yo quiero decir que el presidente Viva siempre ha tenido una especial sensibilidad con un servicio tan básico como es la limpieza. Yo es que he conocido tantas etapas en esta ciudad, también la etapa de los experimentos políticos. Y estarían muy limpias muchas cosas, pero ceuta. Y, entonces, pues, esto es muy importante. Y además ha manifestado sensibilidad con el servicio en sí, pero también con que quienes lo realizasen en la práctica, que son los trabajadores, tuviesen su imagen y su condición laboral dignificada. Y yo creo que en esa línea seguimos trabajando, ¿no? Y, por lo tanto, el acuerdo no es un alivio. El acuerdo es un deseo cumplido. El alivio es que se mejore la limpieza, que ese es el objeto del contrato. Y eso es lo que pretenden los ceutíes, el conjunto de la sociedad. Perdón. Y sobre la decisión del TSJA acerca de los carburantes de despecho para implantar la planta biodiesel, el Gobierno, en su momento, bueno, hizo trámite, como para el año, digamos, el asunto, al final, dijo que no se le daba el último trámite, en otra ronda de cuestiones y en otra ronda de cuestiones. ¿Cómo se observa esta decisión de la justicia? Y si el Gobierno cree que lo que hizo en su momento, pues, sigue multiplicando. Es que el Gobierno no dice nada. Lo hicieron los técnicos. Sí, parece que usted... Y no respalde usted cómo están las cosas a un técnico. A ver quién es el guapo. A ver. Ahora, lo que pasa es que si luego viene otro técnico, que es un juez, porque los jueces también son técnicos, eso lo convendrá usted conmigo, ¿no? O por lo menos se le supone. Y con superior criterio dice que lo que dijo este técnico no se ajusta a la normativa, pues aquí tendremos que acabar acatando el criterio técnico. Claro, no queda otra. Bueno, la inversión que pretendía la empresa tampoco la va a venir mal a la ciudad en materia de recaudación de índices. No, no se trata, en este caso, yo creo que no se trata de confundir una... Cualquier inversión productiva es buena para Ceuta, ¿eh? Cualquiera. Pero cualquier inversión, por buena que sea, requiere una serie de autorizaciones. Las autorizaciones tienen que estar sustentadas en informes facultativos, técnicos, en definitiva, ¿no? Claro, si un técnico entiende, según su leal saber y entender, que esta autorización no debe darse por razones, en este caso serían medioambientales. Quiero pensar, imaginar, porque, mire usted, yo de este expediente no tengo ni idea, ¿eh? Pero, bueno, estoy también haciendo un ejercicio de memoria y de ver lo que ha ocurrido. Pues, bueno, pues, ¿qué consejero iba a decir que sí o qué autoridad...? La autoridad portuaria tampoco dijo que sí cuando vio el informe, ¿eh? Aunque no diga que la culpa es de no sé quién, no, de la ciudad, no. Pues la autoridad portuaria, en el ejercicio de su autonomía, podría haber dicho, bueno, pues a mí este informe no me importa y yo autorizo esto. ¿Por qué no lo hizo? Porque, lógicamente, ir contra un criterio técnico hay que tener un poquito de agallas hoy en día para hacerlo, ¿eh? Porque al día siguiente a uno le pueden denunciar por aquello de la prevaricación y todas estas cosas. Y sabe usted, además, como la leal oposición está esperando cualquier resquicio. No para criticarnos políticamente, que eso es lo que en buena ley se hace, sino para llevarnos a un juzgado, si no meten en la cárcel. Pues, lógicamente, ese... En fin, esto no nos lo podíamos permitir, ¿no? Pero, en todo caso, si ahora otro técnico con criterio superior, que en este caso es un juez o un tribunal, dice que ese informe no estaba bien hecho, pues era porque no estaba bien hecho. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y sobre la sentencia del contencioso administrativo por la actuación del señor López de la policía local, la primera intención de descubrir esa decisión? No, mire, yo... Ya sabe usted que los contenciosos normalmente son, en este momento, casi juicios rápidos, además, ¿verdad? Contenciosos administrativos, yo esto ya se lo conté a ustedes una vez, pero se lo vuelvo a contar. Hay millones en España, porque hay millones de funcionarios, y todos los funcionarios están siempre presentando recursos contenciosos administrativos, pues porque entienden que en un momento determinado la Administración, con una determinada decisión, ha lesionado sus derechos. Pero el que recurre a una multa de tráfico también está haciendo un contencioso administrativo contra la Administración. Es que los contenciosos administrativos, yo creo que son los juzgados más cargados que existen, porque, lógicamente, la Administración toma millones de decisiones que son actos administrativos y muchos de ellos, pues, no son bien recibidos por aquel que, al final, pues, se recurren. La inmensa mayoría, la Administración ha actuado bien. En una pequeña minoría, pues, no. Y para eso existen los juzgados de los contenciosos administrativos, para corregir esas desviaciones en la actuación administrativa. Por lo tanto, si el juzgado ha entendido en eso y en otras cosas que ha pasado en la biblioteca también, ¿eh? Porque también ha habido alguna superior categoría que yo autorice, y que, sin embargo, ha dicho un juez que no. Bueno, pues, amén. No pasa nada. Nosotros entendíamos que estaba bien hecho, pero sí, la Justicia entiende que no, que el procedimiento no fue todo lo que… Bueno, pues, procuraremos hacerlo mejor la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.